Balance, vicepresidente de la república ofrece detalles del operativo Semana Santa 2016. Investigación en marcha, Suiza ofrecerá importante información a Estados Unidos sobre supuestas irregularidades en PDVSA. Potencial en la región, canciller Belsi Rodríguez aseguró que el Mercosur se consolida como una de las principales economías del mundo. Derechos Humanos en Riesgo. Human Rights Watch afirmó que acuerdo con las FARC facilita impunidad de falsos positivos. Violencia desatada, al menos 140 muertes se han registrado desde el azueto de la Semana Mayor en tres entidades del país. Continúan los ataques. Un nuevo atentado terrorista causó la muerte de al menos 72 personas y dejó más de 300 heridos en faquina. Poder saurio, cocodrilos impulsó su ley ante los guaros. Los superhéroes más taquilleros de la historia, Batman vs. Superman, rompen récord en su estreno mundial. ¿Sabes que no puedes ganar esto? Es suicidio. El mayor gladiador. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero, Benevisión. Feliz inicio de semana para todos. Hoy es un día bien especial, 266 años del natalicio de Francisco de Miranda. Una de sus frases más emblemáticas. Del tamaño de tu esfuerzo, así será el tamaño de tu éxito. Qué bueno, Endrina, bienvenida. Amigos, bienvenidos, muy buenas tardes. Vamos entonces a iniciar con las informaciones y todos sus detalles. Más de 18.860.000 personas fueron movilizadas y atendidas durante el operativo Semana Santa Segura 2016. A esta hora, 12.05 minutos, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturis, acompañado por miembros del Gabinete Ejecutivo, hacen un balance del asueto de la Semana Mayor. Liz Flores se encuentra en vivo y nos tiene los detalles. Adelante Liz, buenas tardes. Sí, muchísimas gracias, Néstor. Ya comenzó la rueda de prensa y está creciendo Aristóbulo Isturis. Él está dando lo que es el resumen de lo que fue el operativo de esta Semana Santa Segura 2016. Escuchemos sus cifras. La iglesia de Santa Teresa en Caracas, la Chiquinquirá en el Zulia, lo que tiene que ver con la Basílica de la Virgen de Coromoto y la Virgen del Valle de Margarita. Fueron los templos más visitados en esta Semana Santa. Toda la gran movilización fue de mucha alegría. La inversión que dejó toda esta gente en la movilización fue superior a los 60.000 millones de bolívares. Entonces, bueno, fue una Semana Santa en la cual nosotros nos sentimos muy satisfechos y por eso estamos riniendo bueno. El presidente, nos acaban de dar el pase. Quisiera que nos informara que cree usted que incidió en este incremento de 20% en la movilización de turistas dentro del país. La cifra que llegó a más de 11 millones de personas. Mira, pienso que el escenario que se montó de seguridad, de participación, fueron 202.000 funcionarios de las distintas entidades, ¿verdad? Desde la Fuerza Armada Bolivariana, pasando por los bomberos, protección civil, voluntarios, las distintas policías, cuerpos policiales. Bueno, y hubo un esfuerzo en todas las entidades y en todos los niveles del gobierno por acompañar a las comunidades en los preparativos, ¿verdad? Y al mismo tiempo se dio además la semana completa por razones de ahorro energético, que es muy importante. En cuanto a ese tema, ¿cuánto fue el ahorro energético? En cuanto a ese tema, se ahorraron 400 megavatios y al mismo tiempo eso se traduce en unos 25 centímetros del budí. ¿Con relación a las entidades de tránsito se logró disminuir? Hubo una disminución en cuanto a accidentes, en cuanto a ahogados y en cuanto a fallecidos. Pero lo más importante para nosotros no es porcentaje. A mí no me gusta decir de porcentaje porque lo ideal es que no hubiese habido ningún ahogado, ningún accidente y ningún muerto. Pero ustedes saben que con todo el esfuerzo que se ha hecho, como nunca, depende, siempre depende de la prudencia y depende de las personas. Por más operativo de seguridad, por más puestos, fíjense que el presidente ordenó de 168 mil personas que estaban trabajando en la seguridad, el presidente ordenó incrementar un 20% y llegamos a 202 mil. Y de 4 mil y pico de puntos pasamos a 5 mil y pico de puntos de control. Bueno, y con todo eso hubo accidente. Muy bien, amigos, escucharon ustedes entonces las declaraciones de Aristóbulo Isturi, vicepresidente ejecutivo de la República. Él presentó un balance, lo califica como un balance positivo, toda vez que en esta oportunidad hubo una reducción en la cifra de accidentes y aumentó la movilización interna de turismo dentro del país. Destaca que la cifra en esta oportunidad llegó a 11 millones y 550 mil 261 personas movilizadas internamente haciendo turismo dentro de Venezuela frente a las cifras del año pasado que fueron 9 millones de turistas movilizados. Amigos, este es el reporte que les tenemos en vivo y directo desde el Parque Guaraira de Pano. Liz Flores, Noticiero, Benevisión. Muchísimas gracias, Liz. A esta hora el diputado y secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa, ofrece una rueda de prensa. Nuestra compañera, Carla Salcedo Flores, se encuentra en vivo y directo y nos tiene todos los detalles. Adelante, Carla, buenas tardes. Así es, buenas tardes, Endrina. Amigos televidentes que a esta hora sintoniza Noticiero Benevisión. En efecto, como tú bien lo has dicho, comienza la rueda de prensa del diputado y secretario general de la tolda, Auri Negra, Tomás Guanipa. Vamos a escucharlo. La rueda de Jesús, dice el Papa, se proyecte cada vez más sobre el pueblo venezolano, en las difíciles condiciones en las que vive, así como sobre los que tienen en sus manos el destino del país, para que se trabaje en pos del bien común, buscando formas de diálogo y colaboración entre todos. Para nosotros es muy importante que el Papa Francisco haya puesto su mirada sobre la crisis que hoy vive Venezuela, y que haya puesto el peso sobre quienes tienen hoy el control del gobierno nacional. En momentos en los que estamos atravesando una terrible crisis humanitaria y no hay medicinas en el país. En momentos en los que escasean los alimentos porque ya no los producimos y la gente tiene que hacer larguísimas colas para poder abastecerse. En momentos en que el dinero no alcanza en Venezuela. En momentos en que la inseguridad cobra vidas humanas, como las que vimos del jefe de brigada motorizada de Policaracas y su hijo, que fueron acribillados este fin de semana. Del polibaruta que fue amenazado con ser quemado en la parroquia coche. De los dos guardias nacionales que fueron asesinados en la cota 905, creo que la reflexión del Papa tiene que llamarnos a todos a promover una unidad nacional para lograr un verdadero cambio en el país. Merecemos vivir en un país mejor y por eso durante las últimas semanas y meses la Unidad Democrática ha venido planteando la necesidad de consultar al pueblo de Venezuela sobre el cambio que el país está reclamando. Por eso hemos promovido el referéndum revocatorio y ya hace tres semanas que estamos esperando una respuesta del Consejo Nacional Electoral para que se active de una vez por todas el mecanismo de recolección de firmas. Para que sea el pueblo venezolano el que tome la decisión sobre el futuro inmediato del país y para que sean las vías democráticas las que se puedan imponer para que el pueblo pueda tener un mejor destino. Tenemos los venezolanos que obligar al Consejo Nacional Electoral que está a la orden del Gobierno Nacional a que pierdan el miedo a consultar al pueblo. A que podamos los venezolanos unirnos y en todos los centros de votación expresar nuestra decisión sobre la permanencia o no de quien ha sido el responsable de la severa crisis que hoy estamos viviendo los venezolanos. Hoy Caracas, Venezuela, amaneció llena de pancartas que decían que queremos activar el referéndum revocatorio. Preguntamos entonces, ¿cuál es el miedo del Gobierno Nacional a someterse a una figura constitucional que permite darle el poder al pueblo para decidir su futuro? ¿Cuál es el temor de quienes están enquistados en el poder y quienes parecieran que prefieren que el pueblo venezolano siga atravesando la peor de las crisis con tal de mantenerse ellos atornillados al poder de espaldas al pueblo? ¿Qué les pasa que no quieren que esta vez sea consultado el pueblo de Venezuela? Pues queremos decir que estas giras que ha iniciado nuestro líder nacional Enrique Capriles Radonsky seguirán sembrando la esperanza y la necesidad del cambio en toda Venezuela para que este mismo año... La rueda de prensa que ofrece a esta hora del mediodía Tomás Juanipa ha sido enfático al señalar el llamado que le hacen al Consejo Nacional Electoral para que dé respuesta en torno a esta solicitud de activar el mecanismo del referéndum revocatorio para generar un cambio en el modelo político del país. En la información que tenemos desde acá, con esto les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias Carla. Continuamos con más información. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que el Mercosur se consolida como una de las principales economías del mundo cuyas potencialidades se desarrollan sobre los cimientos de la justicia social. La jefa de la diplomacia venezolana indicó que cuando nuestro país ocupó la presidencia pro-témpore del Mercado Común del Sur la prioridad fue trabajar en mejoras en materia social, obrera, política y de desarrollo productivo por lo que se propuso el establecimiento de una zona económica complementaria entre Mercosur, Alba y Petrocaribe para lograr unidad económica comercial. A través de su cuenta en Twitter, la canciller mencionó que la importancia de Mercosur fue resaltada por el fallecido presidente Chávez quien dijo, llegamos al Mercosur con voluntad de integrarnos en un nuevo mecanismo que vaya más allá del comercio. La investigación por corrupción que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lleva a cabo sobre PDVSA incluirá más información gracias a la cooperación de Suiza. El gobierno suizo aceptó colaborar con la justicia estadounidense y entregarle los registros de las transacciones de la estatal petrolera en al menos 18 bancos. Algunos de los bancos relacionados con PDVSA, según una fuente relacionada al caso, son UBS, EFG Bank y el BEITIC. Ninguna de las entidades financieras ha sido acusada de manejo indebido. La investigación de la justicia estadounidense tiene que ver con un esquema de sobornos en la estatal petrolera que involucrara a funcionarios de PDVSA y el Banco de Desarrollo Social, BANDES. Los expedientes suizos fueron solicitados por el fiscal estadounidense Prit Bajara como parte de la investigación que desarrolla su despacho sobre los negocios entre Derwick Associates, empresa venezolana especializada en energía eléctrica y PDVSA. El Papa Francisco pidió nuevamente promover el diálogo en nuestro país ante las dificultades que atraviesan los venezolanos. En su mensaje de Pascua, el Santo Padre definió como difíciles las condiciones en las que viven los venezolanos, por lo que consideró que el mensaje de amor de Jesús debe proyectarse más en nuestro país y en aquellos que tienen en sus manos el destino de la nación para que se trabaje en pro del bien común, buscando formas de diálogo y colaboración entre todos. El líder religioso abogó por la promoción del encuentro, la justicia y el respeto recíproco ya que a su juicio es lo único que puede asegurar el bienestar de los ciudadanos. Desde la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco también condenó los hechos de violencia ocurridos en el mundo, diciendo que ante al vacío que se crea en el corazón y que provoca odio y muerte, solamente una infinita misericordia puede darnos la salvación. Solo Dios puede llenar con su amor este vacío. A 72 aumentó la cifra de muertos por el atentado terrorista ocurrido en Pakistán. Entre las víctimas han sido contabilizadas hasta los momentos 18 mujeres y 17 niños. El ataque se presentó cuando decenas de familias cristianas celebraban el domingo de Pascua en un parque de la ciudad de Lahore y un hombre de 28 años hizo explotar la carga explosiva que llevaba en su cuerpo. Además de las víctimas mortales, hay más de 300 heridos. Las autoridades han detenido hasta los momentos a 50 personas vinculadas al terrorista suicida. Y en Bélgica, la policía difundió un video de uno de los sospechosos de los atentados terroristas que dejaron más de 30 muertos y más de 200 heridos en Bruselas. Según medios de comunicación belga, se trata de Faisal Shefou, quien supuestamente fue detenido el jueves y quien en su maleta llevaba una carga explosiva que no llegó a detonar en el aeropuerto de Bruselas. Según el fiscal federal belga, Frédéric Van Lut, el individuo había dejado un gran bolso en el aeropuerto que contenía la carga explosiva más importante y luego se fue antes de las explosiones. Y precisamente el número total de fallecidos en los atentados de Bruselas se elevó este lunes a 35, según un comunicado del Centro de Crisis Belga. Las autoridades recibieron información de que otras cuatro personas que permanecían hospitalizadas fallecieron hace pocas horas. El número no incluye a los tres atacantes que murieron en las explosiones. Las autoridades han reforzado las medidas de seguridad en el país europeo, donde también se han registrado protestas de grupos extremistas en contra de los inmigrantes que han terminado en enfrentamiento con las autoridades. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Así es, y al retorno tenemos un caos. Así es, un pequeño koala colapsa el tráfico en Australia. Los detalles en breve. El gobierno colombiano rechazó las acusaciones de José Gregorio Vielma Mora, gobernador del Estado Táchira, quien señaló que presuntos paramilitares colombianos fueron los responsables del asesinato del diputado oficialista César Vera. A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, señaló que se está culpando al país de ser un autor de un homicidio sin haber realizado una investigación previa que soporte tal acusación. Por lo que exigen que el gobernador del Táchira presente las evidencias que sustente las graves acusaciones que viene realizando continuamente a través de sus redes sociales. Desde el pasado viernes, tras el asesinato del diputado regional chavista César Vera, el gobernador del Táchira publicó a través de su cuenta en Twitter una serie de mensajes en los que señalaba y acusaba al expresidente colombiano Álvaro Uribe de enviar sicarios a Venezuela. Ylenia Medina, diputada de la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, asegura que el Poder Legislativo no puede sancionar el proyecto de ley de referéndum. Reitera que el Parlamento está tratando de usurpar competencias del Poder Electoral al querer realizar este instrumento. Como es un tema electoral, porque es sobre la participación del pueblo, de los ciudadanos en decisiones importantes que promovió la revolución en esa nueva constitución, desde un proceso constituyente originario, establece en el artículo 204 que esos temas son exclusivos y excluyentes del poder electoral. No puede la Asamblea, desde ninguna perspectiva, asumir competencias que no le corresponden. La diputada Anseverón que los partidos políticos no se pueden incluir en el revocatorio. Ellos tratan de incluir, entre otras cosas, que hemos visto, está la Asamblea Constituyente. Convocar a una constituyente, ellos pretenden eliminar la obligación establecida constitucionalmente de que sea aprobada. En el supuesto que se haga una Asamblea Constituyente, es obligatorio llevarla a un referendo aprobatorio. Irán Gaviria y directivos del Partido Puente del Estado Sucre participaron en una reunión de trabajo en la Cámara de Comercio de Comaná con la Comisión de Pesca de la Asamblea Nacional. Gaviria destacó de manera positiva que el Parlamento haya designado una subcomisión para atender la problemática de la pesca. Saludamos, repetimos, el hecho de que esta comisión se haya constituido, que esté viajando por el país, que se reúna con distintos sectores de la pesca, pesca artesanal, pesca industrial, procesadores, técnicos, investigadores, y que esto conlleve a evaluar las actuales legislaciones, la ley de pesca y otras leyes conexas. Felicito a la comisión asegurándole el mejor de los éxitos. El metro de Caracas se encuentra 100% operativo para el retorno de los temporadistas, luego de haber finalizado el día de ayer los trabajos de mantenimiento. Las labores contemplaron trabajos de remozamiento y cambio de imagen de nueve estaciones pertenecientes a la línea 12 del transporte subterráneo. Asimismo, se revisaron los sensores de corriente y tensión, tracción, frenado, aire desacondicionado y otros sistemas claves para el buen funcionamiento del metro de Caracas. Durante el azueto de la Semana Mayor, cuadrillas del Ministerio para Transporte Terrestre y Obras Públicas ejecutaron planes de mantenimiento integral en el metro Los Teques, Valencia, Maracaibo y el Instituto de Ferrocarriles del Estado, IFE, en los valles del TUI, Estado Miranda. Una jueza dominicana ordenó liberar sin cargos a los cinco venezolanos que fueron capturados el pasado jueves por presuntamente intentar introducir en el país 359 kilos de cocaína. Sin embargo, esta decisión fue rechazada por la Dirección Nacional de Control de Drogas de la Isla Caribeña. El organismo antinarcóticos cuestionó la orden judicial considerándola un estímulo para el narcotráfico en el país y además empaña sensiblemente la imagen de la justicia dominicana. Por su parte, la Fiscalía General de Venezuela informó que el pasado sábado fueron detenidos tres sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana en el aeropuerto de Barquisimeto por presuntamente estar vinculados con el cargamiento de cocaína. Sin embargo, no dieron información de si los uniformados son cómplices en el embarque de la droga enviada a la isla caribeña o si son los dueños del cargamento. Bien amigos, vamos entonces a nuestra segunda pausa. A regreso tenemos más información para ustedes. Quédense con nosotros. Ya venimos. Continuamos con las informaciones. 52 muertes violentas se registraron durante todo el azueto de Semana Santa en el estado Carabobo. Randolfo Blanco nos amplía. Desde las 6 de la tarde del viernes 18 de marzo hasta las 6 de la mañana de hoy lunes 28, 52 personas fueron ingresadas al Departamento de Patología Forense de la ciudad de Valencia. Uno de los casos más recientes fue el de un joven de 20 años de edad, identificado como Enderson Gutiérrez, quien fue ultimado en el sector Batalla de Carabobo del municipio Libertador. Fue asesinado en presencia de su esposa y amigos. Estaba bañándose en una piscina y llegaron ahí unos individuos y le progresionaron el tiro. Y luego fueron buscando a él directamente. Directamente. Durante la Semana Mayor Valencia fue el municipio más violento con un total de 16 homicidios. Le sigue Diego Ibarra con 11, Huacara con 9, Nahuanagua con 5. En Carlos Arbelo se registraron 3 asesinatos, en Libertador otros 3. En Bejuma hubo 2 homicidios. Mientras que en San Joaquín, San Diego y Los Guayos se registró un deceso en cada municipio. Esa es la información que tenemos del Estado Carabobo. La invitación es para que continúen con más de la emisión meridiana en su noticiero Benevisión. Gracias Randolfo. En Zulia al menos 12 personas perdieron la vida en distintos hechos violentos registrados durante el fin de semana. La mayoría de las víctimas presentaron heridas de balas. Entre los casos está el de un hombre encontrado con un tiro en la cabeza dentro de una cañada en el sector Ciudad Lozada, al norte de Maracaibo. Al sitio acudieron funcionarios del Cuerpo de Bomberos para sacar el cuerpo y entregarlo a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. La víctima no poseía identificación y los vecinos del sector manifestaron no conocerlo. El fallecido tiene rasgos guayú con una edad promedio de 28 años y vestía un jeans azul y franela de rayas blancas. En otro hecho, dos menores de edad presentaron varios impactos de bala. Sus cuerpos fueron hallados a orillas del lago de Maracaibo en horas de la mañana de este lunes. En el malecón del casco central de la capital suliana, el CICPC investiga el móvil del hecho. Y en un nuevo análisis, la organización Human Rights Watch señaló que el acuerdo de justicia entre el gobierno colombiano y las FARC podría permitir que miembros del ejército responsables de la ejecución sistemática de civiles escapen a la justicia. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, aseguró que el acuerdo es un jaque mate a la justicia. Desde la organización, precisaron además que lo anunciado prevé la creación de una nueva jurisdicción especial para la paz, para que se encargaría de la mayoría de los casos de falsos positivos y que ciertas disposiciones del acuerdo permiten que las autoridades no persigan penalmente algunos casos. En un informe difundido el 17 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que las investigaciones de falsos positivos deberían ser desarrolladas y culminadas en la jurisdicción penal ordinaria. En México, las autoridades aseguraron que fue capturado uno de los cabecillas de lavado de dinero del cartel de Sinaloa. Juan Manuel Álvarez fue arrestado en Oaxaca tras ser acusado de liderar una red de lavado de dinero internacional desde Tijuana, Culiacán y Guadalajara. En esta red también está incluida Colombia, Panamá y Estados Unidos. Afirman que habría lavado más de 4 mil millones de dólares en la última década. Amigos, y más allá de nuestras fronteras, un juez guatemalteco tiene previsto decidir este lunes si el ex gobernante Otto Pérez y su ex vicepresidente Roxana Valdetti enfrentan un juicio supuestamente por encabezar un millonario fraude fiscal. El juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, fijó la audiencia en el edificio de la Corte Suprema de Justicia de la capital guatemalteca. Hasta el momento, se desconoce si existe algún recurso de la defensa para suspender la audiencia. En Estados Unidos, un helicóptero o ambulancia se estrelló en Alabama. El siniestro dejó cuatro muertos y las autoridades aseguraron que los fallecidos son tres miembros de la tripulación y un paciente que estaba siendo transportado de emergencia después de sufrir un accidente automovilístico. En México, el volcán Popocatépetl entró en erupción este fin de semana y a esta hora una columna de humo de más de 2 mil metros de altura se puede observar sobre su cráter. Por ahora no se han ordenado evacuaciones en las inmediaciones, pero sí se cerró un perímetro alrededor del volcán. El Popocatépetl está a 70 kilómetros de la capital. Bueno, miren, y este pequeño koala fue el culpable de una larga cola en Queen Island, en Australia, cuando miles de personas regresaban a sus hogares tras las vacaciones de Semana Santa. El animal fue acorralado hasta que salió de la carretera y permitió fluir el tráfico. Las autoridades no podían levantarlo, ya que los koalas son muy agresivos cuando se sienten amenazados. Y tan tiernos que parecen, ¿no? Ajá. Más adelante. No se imagina que es que no lo podíamos ver. Amigos, más adelante en Noticiero Venevisión. Empate que dejó dudas. Bueno, España igualó con Rumania en Amistoso Internacional rumbo a la Euro 2016. Los detalles en breve con Pony Chitatino. Durante la suelta de Semana Santa fueron ingresados 125 cadáveres a la morgue de Bellomonte. Entre los casos está el homicidio de un mecánico en el Junquito. Fabiola Yaquinto nos amplía la información. Así es, buenas tardes. Según familiares, seis hombres armados ingresaron a una invasión en el kilómetro 3 del Junquito en busca de un vecino. Tras no encontrarlo, arrepentieron contra habitantes de la zona. Una de las víctimas se quedó identificada como Johnny José Romero, 29 años, quien fue golpeado por los delincuentes y le efectuaron tres impactos de bala en la cabeza. Durante este hecho, otras dos personas resultaron heridas, entre ellas una mujer embarazada. Uno quiere mejorar el país, pero de verdad no hay forma como mejorar, porque todo el mundo hace de la suya y no hay justicia. También Henry Gutiérrez Espinoza, de 23 años, fue asesinado a tiros cuando se encontraba compartiendo con unos amigos festejando su cumpleaños en el sector en Nazareno de Petare. Según testigos, los jóvenes fueron tiroteados por hombres a bordo de un vehículo cuando se encontraban comprando licor. Salió con unos amigos a tomar a la casa de sus amigos, y yo después de la cela tal y yo no lo vi más, hasta la madrugada que nosotros le avisaron. También un adolescente de 16 años, identificado como Jesús García, recibió un impacto de bala en la cara tras resistencia al robo, cuando se trasladaba por la pasarela 2 de coche. La víctima fue trasladada a un centro de salud donde murió. Por ahora efectivos de la policía científica iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero. Viene visión. Amigos, bienvenidos a Los Deportes. Les saluda Tony Chitadino. Comenzamos con la Liga Profesional de Baloncesto, contándoles que este domingo Podrilos de Caracas venció a Guarajalara 84 por 79. Vamos al Parque Naciones Unidas del Paraíso, donde el conjunto saurio dividió la serie de dos encuentros. Sin embargo, a pesar de la derrota, Guaros clasificó a la post-temporada por tercer año consecutivo. El mejoro de la ofensiva por los Podrilos fue Kareliot, quien terminó con 20 puntos, al igual que Anthony y Mitchell. Por Guaros, Deming Weekings finalizó con 20 unidades. En otros resultados, Tratamundo de Carabobos superó a gigantes de Guayana 103 por 81 y Marinos del Suátegui le ganó a Bequería y a Margarita 84 por 76. Además, Gaiteros del Zulia doblegó a Toros Aragua 94 por 77 y Panteras de Miranda venció a Bucaneros de la Guaira 87 por 72 para barrerlos en la serie de dos encuentros. En la NBA, los Reyes de Sacramento le ganaron a los Mavericks de Dallas 133 por 11. Sacramento llegó a 29 victorias de la temporada, mientras que Dallas ha perdido tres juegos en fila y 10 de los últimos 12. De Marcus Kutting fue el mejor a la ofensiva con 20 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias. En tanto, los Clippers de Los Ángeles doblegaron a los noves de Denver 105 por 90 y se convirtieron en el cuarto equipo de la Conferencia del Oeste, que aseguró su boleto a la post-temporada. El ataque estuvo liderado por DeAndre Jordan, quien terminó con 16 puntos. En el fútbol, este domingo, España igualó con Rumania sin goles en partido amistoso. Para los actuales campeones de Europa, fue el segundo empate en la doble jornada de amistosos, tras igualar el pasado jueves a un gol con Italia. Seguimos con tenis, pues este domingo el serbio-novac Djokovic derrotó al portugués Joao Sousa por 6-4 y 6-1 para avanzar a los octavos de final. El número uno de la ATP sumó la victoria a 25 en los últimos 26 partidos en el torneo y su próximo rival será el austríaco Dominic Thiem. Bien amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Benevisión. Gracias por su compañía. Amigos, gracias Tony Chitadino. Amigos, es momento de hacer una pausa. Recuerden, al regreso en Entrevista a Benevisión, Vendrina Yepes estará conversando con Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional, en representación de la Mesa de la Unidad. Ya está aquí en el estudio con nosotros, así que los esperamos al regreso. Entrevista a Benevisión ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Benevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Timoteo Zambrano, diputado ante la Asamblea Nacional, en representación de la Unidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias Embrina, gracias por la invitación. Es muy importante que comencemos esta conversación hablando de lo que ocurrió ayer en una de las Eucaristías más importantes, la Misa de Pascua, la celebración y un mensaje que el Papa Francisco destinó y puso la atención, ese acento particular sobre lo que estamos viviendo los venezolanos. Como este mensaje no tiene desperdicio, voy a citar un poco ese llamado al diálogo que hizo el Papa Francisco. El Santo Padre pidió que el mensaje de amor de Jesús se proyecte cada vez más sobre el pueblo venezolano, en las difíciles condiciones en las que vive, así como los que tienen en sus manos el destino del país, para que se trabaje en pos del bien común, buscando las formas de diálogo y colaboración entre todos. Ahí hay varios mensajes implícitos, diálogo, colaboración, cultura del encuentro, justicia y respeto. ¿Por dónde comenzar? Bueno, primero agradecerle al Papa porque siempre en sus mensajes pastorales incluye a Venezuela, desde que es Papa, ha sido bastante recurrente y eso me parece que es el afecto que le tiene a este país y sus grandes preocupaciones por lo que aquí ocurre a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestros ciudadanos. Pero yo destacaría varias cosas allí que creo que son particularmente importantes, más allá de todo el tema espiritual que lo abordamos y lo agradecemos. El tema del diálogo, que está entrelazado con el tema de la justicia y también, obviamente, en la verdad, justicia y verdad. Yo creo que eso es muy importante. Donde ahí, yo diría que hay unas coincidencias, fíjate lo que voy a decirte. El presidente Maduro planteó en un momento dado en su mensaje a la Nación la necesidad de una comisión de la verdad. Nosotros le respondimos, una comisión, no anclarnos en el pasado solamente, sino que, claro, que marchemos hacia una comisión de verdad y justicia, en donde nos permita buscar el camino de la reconciliación en todo este tema político tan importante, presos políticos, nuestros exiliados, etc. Y eso pasa necesariamente por un diálogo institucional. Es decir, entre la Asamblea y el Gobierno Nacional o los factores del Gobierno. Solo de esta manera podemos construir un camino como lo plantea el Papa. Y yo creo que eso hay que atenderlo. Yo diría que no debe quedarse, deberíamos aprovechar los venezolanos. Yo diría que la dirigencia política de ambos lados, aprovechar este mensaje, que no solamente, digamos, no es solamente por razones de la Eucaristía o por un mensaje pastoral, sino que es un mensaje que nos responsabiliza a todos. Y yo creo que a partir de allí nosotros deberíamos avanzar sobre ese mensaje. Diputado, precisamente acerca de avanzar en la construcción del nuevo escenario político que vivimos hoy los venezolanos, la oposición venezolana asume un rol de un interlocutor más calificado por la presencia en la Asamblea Nacional. ¿Cómo hacer para que exista un verdadero diálogo? ¿Cómo construir interlocutores que socialmente sean válidos? ¿Y cómo hacer para que no exista esa rivalidad por esa pugna entre quién tiene la verdad y quién no la tiene? Bueno, tendríamos que empezar por reconocer que en Venezuela todavía hoy en día no hay un facilitador que pueda lograr la comunicación directa entre ambos. Eso es la verdad. ¿Quién pudiera ser ese facilitador? Bueno, yo creo que en la comunidad internacional podemos conseguir alguno, ¿no? ¿Quién puede hacer algunas propuestas? Pero creo que el Papa, con su propuesta, la Iglesia en este momento está lanzando un mensaje efectivamente de facilitación. Y puede ser el Vaticano, entre otras, o puede formar parte, o puede convocar. Yo creo que sí, yo creo que lo que creo que falta es entender ambas partes, que se requiere un diálogo institucional. Es decir, no es posible que el Poder Ejecutivo esté utilizando al Tribunal Supremo de Justicia para quitarle las competencias a la Asamblea que fue electa popularmente por la gente. Es decir, eso no tiene vida larga, eso tiene vida corta. Y por otro lado, la Asamblea puede lograr en su labor controlora el necesario diálogo con el gobierno para avanzar en una agenda que, si se quiere, legislativa, que pueda ser común entre ambas partes, para darle una salida política al problema. Porque nosotros tenemos, por un lado, problemas institucionales, problemas políticos. La ley de amnistía, por ejemplo, puede ser un camino para resolver y desescalar la crisis política que está en torno a toda la persecución política, a los presos políticos, a los exilados, etc. Y que ese puede ser un camino que perfectamente nosotros podamos tener, digamos, como un elemento de diálogo y de discusión y de debate entre las partes para ver si construimos una ley que nos sirva a ambos lados. Ahora que menciona la ley de amnistía, esta ley pudiera figurar como una de las principales piedras de tranca en ese avance en el diálogo con el gobierno, así como también el planteamiento de la necesidad de una salida política del presidente Nicolás Maduro. ¿Considera usted que estas pudieran ser las dos principales piedras de tranca para avanzar en el diálogo? No, yo creo que esas son justificaciones. Es decir, nosotros tenemos que tener claro que tenemos una crisis, una honda crisis política, una honda crisis económica y social. Tenemos un desabastecimiento terrible de medicina y de alimentos. Estamos prácticamente en un umbral humanitario. Es decir, yo diría que la situación que tenemos es dramática. Por lo tanto, digamos, estos elementos, yo diría, que forman parte de lo que puede ser una agenda o que pudiera ser una agenda, pero no son los obstáculos. Es decir, yo diría, es la voluntad política, es la confianza entre las partes, la necesidad de enrumbar a este país para darle soluciones concretas. Si en ese camino se identifican aquellos elementos que son necesarios, que debemos tomar decisiones sobre ellos, tú decías, por ejemplo, la salida de Maduro. Bueno, si el presidente Maduro entiende y el mundo nacional, es decir, el país entiende que esa es una salida, bueno, él tendrá que tomar su decisión. Si no, tendremos que establecer los mecanismos que nos da la Constitución. La ley de amnistía, bueno, es que la ley de amnistía es una competencia realmente de la Asamblea. Yo lo que digo es que, bueno, que pudiéramos trabajar de manera conjunta, ese es un mecanismo para avanzar, para darle una salida a la crisis política. Lo que no puede ser es que estemos estáticos. Es decir, el gobierno no avanza en absolutamente nada. No toma decisiones políticas y económicas importantes. Tenemos una inflación que nos está matando. Bueno, lo que ya hemos dicho, es decir, eso da para varios programas. Diputado, hablando del escenario de Venezuela ante el mundo, la visita del presidente Barack Obama a Cuba y a Argentina hace una renovación de la postura de Washington ante estas naciones. Este cambio político, ¿de qué manera puede impactar a nuestro país? ¿Y cómo se pudieran reconfigurar las fuerzas de distintos factores que hasta ahora han sido aliados de Venezuela? No, yo creo que esas alianzas van a continuar. Si yo creo que las alianzas no... Digamos, este barajo que hay en la región geopolíticamente es muy importante. Por un lado, Estados Unidos, en su nueva relación con Cuba, quiere normalizar esa relación. Y bueno, tiene que ir quitándose algunos fantasmas del pasado, la Guerra Fría, por ejemplo. Si yo creo que es un aspecto que para los Estados Unidos es demasiado importante. Por lo tanto, Cuba también tiene su fantasma. Quiere resolver el problema del bloqueo, quiere resolver el problema económico. Venezuela le viene aportando más o menos por año unos 14 mil millones de dólares, cercano a los 14 mil millones de dólares, y ya eso no es posible. Por lo tanto, Cuba busca resolver su problema económico. Pero por otro lado, Cuba tiene que abrirse. Cuba tiene que tener reformas importantes, que no lo está teniendo todavía, en materia de derechos humanos, por ejemplo. En materia de justicia, en Cuba no hay en este momento garantías económicas, no la hay. El poder central del Estado controla todos los demás poderes, por lo tanto, no hay tribunales independientes. Entonces, bueno, hay mucha tarea por delante. Sobre todo en el enfoque de derechos humanos. Claro, pero sí creo que la acción de Obama fue decirle al pueblo cubano, bueno, mire, estamos dispuestos a trabajar juntos. Yo creo que eso fue importante, con la sociedad civil, con todo el movimiento democrático que hay en Cuba, y también le dijo al gobierno cubano, mira, estamos dispuestos a ayudar a que ustedes sean ahora, se inserten de nuevo en la comunidad internacional, que sean sujetos de crédito, de financiación, en fin. Pero bueno, para eso Cuba tiene que generar algunos cambios importantes. Diputado, ¿cómo interpreta usted la presencia previa a esta llegada del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, del presidente Nicolás Maduro en Cuba? ¿Cuál piensa usted fue el mensaje que se quiso transmitir en esta visita? Bueno, eso creo que fue inesperado hasta para los cubanos. Sí, yo creo que eso no estaba programado. Eso, digamos, en la diplomacia es lo que no se debe hacer. Si tú tratas de llamar la atención, para nada, me parece que no es, desde el punto de vista diplomático, una buena imagen. Él debería haber explicado con exactitud y qué es exactamente lo que él quiso hacer allí, en Cuba. Obviamente, por la propia declaración de Raúl Castro, creo que el punto central de la agenda de esa ida del presidente Maduro a Cuba fue alguna petición expresa que le hizo a Raúl Castro para que lo tocara con el presidente Obama, que el propio Raúl después dijo que no hubo tiempo, que no lo pudo complacer y tal. Entonces, bueno, ahí te quedas tú en qué ocurrió allí. Digamos que él no debe hablar, que también lo puede referir, sobre alguna agenda bilateral. Yo creo que él tenía que haber hablado, el propio presidente Maduro, qué fue en el fondo lo que fue a hacer. Y creo que el fondo fue hacerle una solicitud expresa a Raúl Castro para que formara parte de la agenda bilateral con el presidente Obama, a lo cual le respondió finalmente que no lo pudo hacer. Bueno, diputado, también hay otros actores que internacionalmente se han pronunciado sobre el caso de Venezuela. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, da unas declaraciones impactantes cuando decía que desde el exterior se estaba intentando, palabras más, palabras menos, acabar con Venezuela. Esto de alguna forma viene a sustentar la hipótesis que siempre se ha mantenido por parte de distintos voceros del Ejecutivo Nacional que hablan de una guerra económica contra Venezuela, liderada desde el exterior. ¿La oposición pudiera estar involucrada en estos señalamientos? No, mira, esa es una apreciación del canciller ruso o de un amigo del gobierno venezolano, es decir, que no es objetiva. La verdad que hablar de guerra económica, cuando tú ves los indicadores económicos que hay en Venezuela, no se necesita ser un gran economista para entenderlo. Es decir, la guerra económica es la inacción, es decir, la inacción del propio gobierno, los ajustes que debería hacer el gobierno, y eso ha generado todo este caos, un modelo que no funciona. Es que el problema es que el modelo no sirve. Entonces, hay que cambiar el modelo, el gobierno no está dispuesto a cambiarlo, por lo tanto hay que cambiar al gobierno. Diputado, mañana hay sesión en la Asamblea Nacional. ¿Qué se espera para estos días? Bueno, está planteada la ley de amnistía, está planteada también la segunda discusión de la ley de la misión vivienda, en fin, hay materia, pues materia importante que vamos a ver en los próximos días. Y nosotros estaremos haciendo seguimiento. Muchísimas gracias al diputado Timoteo Zambrano, representante ante la Asamblea Nacional de la Unidad. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Veneza. Gracias a ti, amiga. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Y antes de despedir, vamos a ver toda la información que nos tiene preparada Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Amigos, muy buenas tardes, yo soy Federica Guzmán, y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con la película Batman vs. Superman, que rompió récord como la historia de superhéroes más taquillera en el cine. El Amanecer de la Justicia, la película de Zack Snyder, que enfrenta a ambos personajes, ha registrado el mejor estreno global de la historia para un film de superhéroes. El estreno ha recaudado más de 170 millones de dólares durante su primer fin de semana en los Estados Unidos y Canadá, lo que transformó este debut en el sexto mejor de todos los tiempos. La cinta se topó con el escepticismo sobre la elección de Ben Affleck como Batman y un aluvión de malas críticas a principios de semana, pues para muchos se desperdicia una buena historia a golpes de efectos especiales. Sin embargo, el atractivo de ver pelear entre sí a dos de los superhéroes más emblemáticos fue suficiente para establecer récord del mejor debut previo al verano en Norteamérica, con un desempeño de una superproducción que generalmente se ve durante feriados nacionales. Y seguimos con Shakira y su regreso a los estudios de grabación. Luego del éxito que ha alcanzado con su participación en Zootopia, la cantante dijo que cuenta los días para volver a escribir canciones y que está lista para regresar a los estudios de grabaciones. Además, señaló que el cine fue una muy buena experiencia, que compartió con sus hijos, por lo que está feliz y agradecida, pero que extraña lo que hacía, además de sentir la necesidad de estar conectada con la música. Shakira regresaría luego de casi dos años y medio de estar alejada de los escenarios y de los estudios musicales por el nacimiento de su segundo hijo, Sasha. Felicidades para Mario Vargas Llosa, quien celebra sus 80 años de edad. Este lunes, el Nobel peruano celebra su aniversario de ocho décadas, que ha conmemorado él mismo publicando una nueva novela llamada Cinco Esquinas, con un porte erguido y talente provincial, el escritor Mario Vargas Llosa, se ha pasado la vida de la narrativa histórica a la política rebelde. Y de allí a la prensa rosa, en la que ahora se despliega su imagen como nueva pareja. Un divorcio a medio camino, seis portadas en la revista Hola, y un verbo que busca ser cada vez más puntiagudo al hablar. Pero quizás ya no tanto al escribir. En Venezuela, sus libros siempre han estado en la lista de los más vendidos, y para celebrar sus 80 años de edad, prepara una fiesta en el Hotel Villa Magna, donde asistirán unas 400 personas, incluyendo expresidentes de gobierno, escritores y miembros de la realeza. Y así nosotros llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Pero reporta y ustedes deciden. Feliz tarde para cada uno de ustedes.